Ahora, ustedes no ven esta participación de los precandidatos, una suerte a lo mejor de aprovechamiento electoral, de estar con un movimiento que es bastante apoyado por la ciudadanía, y ellos están, siento que sus planteamientos no están necesariamente en la línea de lo que ustedes plantean. No, para nada, como te dije anteriormente, el movimiento estudiantil es un movimiento social, y por lo tanto cualquier persona puede acceder a la convocatoria, y obviamente nosotros lo que esperamos es que los candidatos puedan dar un paso más allá y comprometerse realmente con cuáles son las posturas del movimiento estudiantil. Ahora, Sofía, comienza esta nueva etapa legislativa para el proyecto y la reforma a la educación superior, que ha tenido bastantes problemas y que se está presentando recién ahora, cuando faltan 10 meses para que termine el gobierno. ¿Qué expectativas tienen ustedes de que finalmente la gratuidad quede establecida por ley? Porque ahora lo que tenemos es una gratuidad por GLOSA, que podría en definitiva ser desconocida por un próximo gobierno que no comparta estos mismos lineamientos. Exactamente, nosotros esperamos también en la reforma que se establezca la gratuidad universal de manera certera y que se garantice este desarrollo en plazos que sean más o menos razonables, que no tengamos que tener nietos nosotros hasta ver la gratuidad universal. Pero el llamado más importante que nosotros queremos hacer es que la ministra del piano ingrese las indicaciones del movimiento estudiantil de tal manera que se puedan debatir democráticamente los distintos espacios que se dan actualmente en la Cámara de Diputados. Y así mismo esperamos de la bancada estudiantil, sobre todo de los diputados, que puedan comprometerse con esta bancada y defenderlas también en la discusión.